¿Te preocupa tu peso? ¿Estás buscando productos para poder bajar de peso? Más del 50% de la población mundial siempre está como en esta búsqueda de poder mejorar como su salud, su aspecto físico, bajar de peso, pero no todo el mundo va enfocado desde la parte científica, médica, con respecto a una alimentación balanceada y al ejercicio que permita ese gasto calórico, sino que a veces nos vamos a estas búsquedas rápidas y mágicas que claramente son las que nos dan más ganas de poder recurrir a ellas y con la expectativa de que ojalá funcionen muy bien. Nos ofrecen desde el gel, la pastilla, el masaje y una gran cantidad de cosas que todos las percibimos como ¡Ay sí, esto es lo que yo necesito! Porque es como lo clásico de nuestro cerebro buscando el camino más rápido, el camino más ágil, pero no se sale definitivamente lo que es el pensamiento mágico. Algunas de estas cosas que nos ofrecen pueden ser inocuas, pero tenemos que ser muy cuidadosos porque sí hay algunos productos que nos pueden hacer daño. Muchos productos han sido estudiados que tienen unas dosis muy altas de cafeína y claro, obviamente esto genera una hiperestimulación y pues sí puede asociarse con pérdida de peso, pero con riesgos a nivel del sueño, a nivel de la salud cardiovascular e incluso a nivel de la salud mental. Hay otros productos que tienen derivados de anfetaminas y pues esto es riesgosísimo, claro, también terminan funcionando, pero pues tienen todo el tema de riesgo cardiovascular y adictivo. En general yo siempre le digo a mis pacientes que hay que tener en cuenta con estos productos dos cosas, o algunos son placebo y bueno, digamos que no nos van a hacer mucho daño y pues más allá de la expectativa y la inversión, pero hay que ser muy cuidadosos con los productos que sí funcionan, tengan mucho cuidado porque sí funcionan y la mayoría de ellos si ustedes ven no traen ni siquiera correctamente como las etiquetas que digan qué es lo que traen y qué porcentaje. Casi todos vienen en un idioma que uno no sabe ni qué idioma es, en muchos institutos que dan estos tipos de productos nadie responde por ellos porque personalmente me ha sucedido que tengo pacientes con alguna crisis de ansiedad y uno llama, oiga, ¿pero qué le están dando? Nadie da respuesta. Entonces siempre piensen muy bien quién es que los está asesorando pues para usar estos productos y estos productos que sí funcionan pues van a tener una gran cantidad de riesgos porque lo más probable es que tengan algo que haga una estimulación a nivel del sistema nervioso central para bajar el apetito. Y cuando se estimula en el sistema nervioso central así puede haber una gran cantidad de riesgos, depresión, crisis de ansiedad, yo he tenido pacientes hospitalizados después de usar este tipo de productos con crisis muy, muy severas, insomnio es súper frecuente que se presente y a eso sumémosle que como también son estimulantes entonces se dan arritmias. También he visto más de un paciente hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo con arritmias. Incluso les pregunta a uno, oiga, ¿usted le dijo al cardiólogo que venía tomándose? Y me dijo, no, a mí me da pena decirle al cardiólogo. O sea que ni siquiera el cardiólogo sabe que se están tomando un producto para adelgazar porque en el fondo siempre uno sabe que estaba haciendo algo que no era pues como lo más correcto y que genera un riesgo. Y fíjense, puede terminar uno con una cantidad de complicaciones. Entonces está muy bien que nos cuidemos, que tengamos mucha atención en nuestro peso, que tengamos una vida lo más saludable, unos buenos hábitos, pero mucho ojo con esta cantidad de productos mágicos. Comparte esta información porque hay muchísima gente que se mete en este tipo de cuentos de esos productos y en muchos riesgos. Y muchos han tenido susticos, solo que a veces ni siquiera se los atribuyen a los productos porque no asocian que puede ser esa la causa. Y espero que te guste, que te suscribas a mi canal. Soy Vicky Pérez, médico-psiquiatra. Que tengas un lindo día en armonía. Gracias por ver el video.